Bueno gente mientras la partida inicia vamos a conocer al equipo contrario que está conformado por una Lissandra que al parecer va a ir top, un Lee Sin va a ser jungla, una jungla difícil Caitlyn irá a DC supongo con soporte de Nami y para mí al parecer van a llevar una Annie Y comenzamos con la partida, al parecer vamos a estar del lado del equipo azul donde vamos a estar apoyando a Zafirus, aunque trataré de hacer todos mis comentarios imparciales saben que en los últimos personales la apoyo más a ella, bueno ok, entonces veamos, aquí vamos a ver todo el equipo Blue, aunque va a aparecer, no sé si vayan a tratar de robar Blue o si solo van a tratar de defender de una invasión porque todo el equipo rojo está igualmente bajando hacia el río central, por el lado derecho, si se acaban de encontrar creo que va a ser la primera teamfight de nivel 1 que haya visto en mi vida, y la primera baja, no Lee Sin logró escapar, pero gastó su flash, no hubo baja, entonces ambos equipos se retiran, Lee y si regresa a base, Revivir también casi muere Zahiri y se salvó, si no hubiera avanzado ese ataque de Caitlyn lo hubiera matado y hubiese ido a eliminar la sangre antes del primer minuto de juego aquí vamos con él, todos regresan a base al parecer, menos Chakmaw que él, es que Zahiri ya está yendo a top, es el skin de Mecha y Lissandra, Lissandra está guardeando, está cuidando que no vayan a tratar de robar su red, mientras Nami y Caitlyn ayudarán a Lee Sin a ganar el Blue de su línea Yorban, el jungla de Yorban va a empezar con Red, no al parecer van a empezar con el sapito, con la bolsa de dinero Eri está pidiendo que vayan al río, pero ok, ya no es peligroso, la ward que tenían se fue, se caducó y vemos que se va a enfrentar con Ani en mi Aquí ya están tomando el clip, que se lo llevó Yorban, y vemos el equipo de Bob Reyes, ya como Lissandra se ven pero ninguno está decidiendo atacar al otro, están intentando farmear con más hit a los minions Es difícil, ¿no verdad?, como tienes la garganta mala Ahora vemos cómo ha ido Estos cambios de cámara deberían ser como distinto, no sé si pongo el caerzo No, no sé si pongo el caerzo, en fin Veamos otra vez de comentarle que voy ya viendo en los saltos de imagen De momento seguiremos a donde sea que brinque la imagen Vamos a ver en los top 8, los dos chicos han ganado terreno, el mid se mantiene, están peleando parejas por sus stunts, parecen estar debilitando un poco a Eri Aquí vemos en top como Zephyrus se defiende a Lissandra, está tratando de evitar que ya avance más la base, pero también está intentando ganar algo de farme Porque no lleva mucho con la pasión Bueno, aquí vamos a ver qué está pasando en boda Al parecer las chicas Caitlyn y Nami están ganando terreno mientras Graves y Thresh tratan de defenderse Van a torre para refugiarse mientras eliminan a los minions Caitlyn ha guardeado el arbusto de río para evitar un gankeo por parte del hombre Que el parecer va a ayudar a todos, va a tapar a Lissandra y acaba de escapar con su habilidad Entonces, fue un gankeo sin éxito, ya que no gasto flash ni... Ok, Lee Sin va a tratar... Ah, la guarda acaba de avisar a Zephyrus Ok, Lee Sin está ahí, pero Jarvan no sabe si entrar a ayudarla o si huye Ah no, está matando al... Al pececito ese feo Y el parecer Lee Sin lo acaba de ver Van a pelear por ese... Ese ward con lo que va a ganar Lee Sin El cuarto de los upper Jarvan debe salir de ahí Ahora ellos tienen un ward exactamente en el centro De esta parte del río Mientras tanto, Lee sigue peleando, todo sigue parejo Tenemos bot... En bot... Caitlyn y Nami están en el terreno Mientras que Graves está casi al borde de la muerte Debería recuperar un poco de su vida Antes de seguir o al menos procurar que Thresh asume un escudo Van casi 5 minutos de su juego y no ha habido la primera muerte, primera sangre Podría tal vez desbalancear la partida en favor de un equipo o del otro Bot sigue perdiendo terreno Al parecer está pucheando... Está pucheando... Está pucheando... Dentro de si algo Caitlyn Ya que Nami está guardeando Me lleva guardeo más arriba Cerca de dragón Entonces... Lo que un gank que va a través del río Se ve muy difícil Lee Sin... Al parecer va a intentar hacer dragón ¿No? Bueno... El parecer según esto es del nuevo parche Con las nuevas cosas de... De castigo y todo eso Si te tiene un doble smite Se puede hacer dragón desde el nivel 3 En teoría con cualquier jungla Oye, no es algo que ya he probado Solo es algo que he visto en videos Pero... Igual debe ser algo muy difícil de lograr Al parecer Lee Sin va a tratar de gankear a Eri Y... Eri se defiende No hay gankeo Eri logra regresar a base Bueno, no va hacia torre Y está salvo, Lee Sin empieza a bajar No sé si voy a tratar de gankear Ya que... Jarvan a bajar de una edad Y... Se van a llevar a Nami Se van a llevar a Nami No, Nami se le viva Lee Sin se acerca peligrosamente Va atrás Graves Va a tratar de matar Lo que tiene la vida baja No lo logra Regresa Dresh, Jarvan y Graves Regresan a torre Ya que es peligroso Están con vida baja Y... Oh... Y... No... A pesar de haber agarrado Lee Sin Este lo va a escapar El y Nami quedaron con vida baja Pero... Enjoy Urban quedó con menos vida Jarvan regresó a la jungla Al poco fue a hacer golems Para ganar algo de experiencia Y recuperar una parte de la vida Eidy subió hasta top Para apoyar a Zephyrus La cual se quedó haciendo farm Mientras Ysand regresa a la base Esto puede ayudar Puede tomar un poco de ventaja Para pushar y dañar un poco la torre Y... Entonces... Entonces... Veamos... El equipo también está regresando Y entonces que... Graves, Thresh... Ya van de camino Ya Urban regresó a base Quizá a ocupar cosas Al parecer no Según el chat Y... Eidy empezó a pushar un poquito En mi... Vamos a ver si lograron Un poco la torre Ya que... Ysand y... Eidy se acercan rápidamente Y... Los minions lograron Un... Mínimo de daño Thresh y Graves Están también abajo Están tranquilos No han llegado muy bien A mi amigo Apenas me dan el camino Nami y Caitlyn Para contestar otra vez Zephyrus Regresa a base Y... Va a aparecer nuevo Daño A la torre de top A mi las cosas Siguen igual Aunque a Iri Le falta mucho maná Debería... Debe regresar a base Constante lo está haciendo Jarvan está terminando La primera mitad de la gungla Pero el parecer Sublu aún no regresa Entonces... Va a continuar con los pollitos feos Ysand le está pidiendo Un amigo perdido Pero Zephyrus ya va regresando Entonces va a ser una pelea Que se va a la torre Zephyrus tendría la ventaja Pero aún así Parece que Ysand no quiere Enfrentarla Y ya huido A mi está enfrentando Thresh Pero... Oh... Golpe fallido De Jarvan Mejor que corra Está acercando Otros miembros del equipo contrario Directamente desde Ryo Puede ser Intentar al dragón No... No van a intentar dragón Pero Jarvan quedó peligrosamente Acerca de Lizzie Que también están Y para apoyarlo Entonces sería peligroso Enfrentarlo directamente Creo que van a tratar De grankear en bot Nami Está escribiendo los arbustos Junto a una ward No sirve de nada Caitlyn está haciendo Farn Mientras Jarvan Thresh y Graves Esperaban Pero el tercer no hubo nada AD baja un poco Está destruyendo Una división enemiga Y en top Zephyrus Zephyrus sigue avanzando Mientras enfrenta a Lissandra Están peleando Por top Por top Es una pelea Un poco despareja Ya que Lissandra Tiene ataques a distancia Chuck Maw Tiene muy pocos Entonces Hay ventaja clara A la hora de pelear AD sigue Igual Peleando contra Dany Mid casi no olvido avance Mientras tengo un bot Tanto obviamente Sigue Teniendo un poco de desventaja Del equipo De la vida Te estoy mareando Contra tus cambios de cámara Entonces vamos a ver Para hacer Jarvan Creo que va a intentar Al granquear Para ayudar a A Eri O no Ahí vemos a Lissing Que se acerque Acaba de ser visto Por la bandera de Jarvan A Eri Para que tenga cuidado También Chuck Maw Va a tratar de ayudar Pero prefiero regresar Lissandra se acerca Dejando una ward Aquí en medio Lo que le da Un poco de habilidad Del río Aunque es mínima Si van por aquí Para el arbusto Pueden escapar Y solo le daría Para ver si van a llegar Por este lado Que es cerca Lo cual también Es peligroso Para un ganqueo Lissing Está aquí Al parecer Voy a tratar de ganquear A Zofirus No No, está regresando Creo Ok, la partida se puso en pausa Ok, señores Voy a continuar Este video En cuanto la pausa Se quite Así que voy a pausar Y los veo Un poco En unos momentos Bueno, como ven Ah Bueno, después de diez minutos Casi de pausa La partida no comienza Ya que uno de los invocadores Del equipo de Yellow Summoner Había tenido problemas Ahí te estamos viendo Ahí te estamos viendo Como un bot sigue El avance Mientras que En top Se planea un ganqueo Van a tratar de atrapar A Lissandra Pero lo que se ven Es que Lissing Está en la desconexión Seguramente Habrá otra cosa Y Trenme Ganqueo Pasa un poquito Entonces Yardan Fue asesinado Fue asesinado Fue la sangre Y Zafirus Quedó a Merced Ve los dos En el top Eidy Va a la escape Creo que van a intentar Matar O van a Lissandra Loberon hacer un counter Pero Lissing Vamos Si pueden Si pueden No Lissing No murió Quedó animado De morir No Pero bueno El equipo de hielo Samson Se lleva La primera sangre Aquí vemos Como la línea de Vod Empieza a avanzar Mientras Nami ha regresado Kitten se ha quedado sola Lo que Si Thresh Logra acertarle Bien con la cadena Sería arrastrarla Oh Se había esconditado Por eso era Y entonces Thresh la ha atrapado Es peligroso Que quizá puedan matarla Y No Alcanzó a escapar Entonces tanto en top Kottmau y Eidy Van a intentar tirar La torre de top Más bien Eidy Está como refuerzo Para cuando llegue Lissandra Quizá puedan un banqueo En un botón Más bien Y si efectivamente El Pokémon Es una aguda contra Lissandra La cual huye debajo de la torre Con casi la mitad de la vida Pero Edy sigue aquí Mientras Jarvan la cubre en mid Ya que Annie ha bajado La Lissing que está tocando de Uy, perdón al dúo De lo dentro de los torres Mala decisión Mala jugada lamentablemente Ya que los ha atrapado Lissandra ha regresado en mid Pero esto les da la oportunidad de tomar la primera torre Pero el equipo rojo va a ser Para que nadie los detenga Aunque quizás Jarvan Pude alcanzar a llegar a jugarlo Ya lo vemos Y no, el equipo rojo se lleva también El primer dragón Esto pondrá Quizás el Haken y Jorvan Ya que van dos muertes De diferencia Pero también ya han tumbado una torre A diferencia del equipo rojo Y ahora van a tratar de atrapar a Annie Pero no Lissandra intercepta Tratar de atraparla No, también se va Annie regresa a base Oh, Supercelli sí lo está haciendo Mientras Caitlyn y Nami regresan a base Graves está Haciendo un poco de fun Mientras espera a Thresh Para avanzar por la línea de bordo Mientras Zephyrus está Ok, ha habido otra descomposición De suporte Veando problemas con su net Entonces quizás se haga otra pausa De más o menos 7 minutos Queda Le queda una pausa de 7 minutos A Diego Samsung Y una segunda pausa De 7 minutos Al equipo Ninja Urban No puede aparecer No va a dar pausa Lo van a esperar al suporte Por lo que La partida continúa Y esto quizás Es una pequeña oportunidad De ganar Para Para el equipo En Yoruba Que gane en la segunda partida Pero No necesariamente es eso Muchas veces Dos equipos De 4 o 3 personas Han logrado Darle la última partida Con el siguiente Gracias a A un buen trabajo De equipo O sea que todo Dependerá De cómo se protienen Los jugadores del mismo Quedemos a Yarmann Que va a apoyar a Pot Para quizás Terminen de tumbar La torre Mientras Zephyrus está bajando Tal vez va a intentar Matar a Nani No Digo a Nani No, está esperando Que Nani regrese Para eliminar Los niños Hacer un poco de farm Y quizás Tumbar La torre de Nani Ha caído La primera partida Bot Lee Sin Sigue siendo Hungle Mientras Caitlyn Está sola Quizás Si hubieran Coordinado Deben No han empezado A eliminar A Thresh Aunque era peligroso Ya que tenía A Graves Y a Jarvan Para ayudarlo Airee está subiendo Top Van a tratar De atrapar De nuevo A Lissandra Para otra kill Si Lissandra Llega a torre Antes de que Airee Logre atraparlo En este carril No ha escapado De conectado O al pecer Lissandra Cuando hace Fue Va a atraviesar La jungla Mientras Airee La espera Ocultar Oh Vaya Se va a ir Doble Entonces La derrota Paga N se acerca Lo va a ayudar Y se lo orgulles Y Garp La mata Arienta el ulti La encierra Y Tu niacen Kani Ahora Terminando Con Nani Aniestra Nani Que va a ayudar Tira el ulti Lo estrape En la botulga Pero no logra matar A Arsh Thresh llega Para apoyarlos Pero deben huirlo Con periódante de vida Aunque Spiros llega Y asesina A Nani A Nani Anotupado A Lissi Uff Pues esta buena La bala pasó Entre los tres jugadores Ninguno pudo defender A Thresh Del ulti De Caitlyn Lo que le causó Una muerte segura Pero El equipo De Njordupand Ha recuperado La ventaja Ya que han empatado De muertes Y tienen tres propias A favor A pesar de que El equipo De Samsung Yellow Tiene un dragón A favor Este partido Está algo Algo complicada Para Yellow Samsung Yellow A veremos Como resulta Zafiru Zafiru Sube de nuevo Va a poner una war Para empezar Zafiru A escapar Lizando Ase el presidente Se huye Va a regresar A la seguridad De la torre Mientras Lissi Inicia Acerca por la jungla No se topa No se topa No se topa con Zafiru Entonces Se topa Directo A los golems Luego La línea Está vacía Los minions Pelean En mi Los minions Se acercan A Toro Debería llegar A matarlos Y al parecer Todo el equipo De Yel Samsung Yellow Estaba atrapando De ir hacia top Pero No les convino No hubo a quien gankear Zafiru Regresó a torre Mi sueño Aquí estamos viendo Como están preparando Una posible Emboscada triple Pero Zafiru Se la ha presentido No ha Quedado Merced En los tres Mientras que Annie y Caitlyn Están En busca Del equipo Creo que van a intentar Ser varón Si Falta un minuto y medio Para varón Se están preparando Aunque Quizá También Traten de hacerle Un Un Gankeo triple Zafiru Ya van a puesto Una warp Ellos se han dado cuenta Saben que hay peligro Van a destruir Han encontrado A Eddie Y Entre el ulti De Caitlyn Y Nami Han acabado Con Eddie A los dos Seguro Leando por la Línea de Mid Y Se han arrastrado Pielderosamente En el ulti Party Ven No 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 Si Ha sido Esas En el Espíritu Y Ver También Annie Ha logrado Estuado Otro Y Se ha llevado Thresh De promedios Pero Tiene la vida baja La mitad Braves También Y el equipo De yellow Samsung yellow Se ha llevado Dos muertes Y ha salido Casi Leso Porque han perdido A uno de sus Miembros Durante este Teamfighting Igual la ventaja Es clara Por las torres Ya que tienen Un poco más de oro Y creo que van Graves Están tratando de matar A la capturita No sé si voy a intentar Ser dragón Ahorita que tienen Una fecha de chance Pero el equipo Al parecer Está regresando Rápidamente A la luna Quizá volvemos A intentarlo Pero esto Me da Por lugar No me ha intentado Y no ha podido Ani La atrapó Y Nami La atrapó Por suerte Nadie más Estaba cerca O Eiri Hubiera Vendido Otra vez Lee Sin Se acerca Peligosamente El hueco De un malo Para Eiri Y se la atrapa Por Lee Sin Chakmaw Llega Están llegando Todos Al parecer Volvemos Una pelea Una teamfight Para ver Que equipo Se queda Con el dragón No se quiere Alvar Miembro Solo por el dragón Quiere un dragón Si o si Los dos equipos Vamos a ver Que equipo Lo voy a hacer Lee Sin Inicia el ataque Lee Sin Está primero Caer Mientras que Sandra Está atacando Graveside Sandra Sandra Thresh Queda poco La vida Zafirus Queda Una pala Entre los ataques De Katelyn Nami Y Jarvan Llega Mientras Zafirus Trata De tapar Katelyn Que acaba De ir Hacia la jungla Nami Va directo Hacia la Torre Va a tratar De abrir Pungla Si Lo puede Pungla Pero Va a ser Acabada De la torre Uy El tercer Mientras No veíamos Thresh Ha eliminado Katelyn Muerte No Katelyn Ha eliminado Y aquí Quedo Solo Y Con Cuenta Vida Entonces El equipo Azul Van a Tercer Dragón Pero Annie Si Se van a Quedar Dragón Annie Katelyn Han Regresado No Quieren A Descargación La Muerte Entonces El equipo Azul Se hace Con Su Primer Dragón Y Van a Recer El Equipo Contrario Pero Lee Sin Llega Para Intervenir Y Llega Lee Sin No Pudieron El equipo Regresado Y aquí Está en una Posición Desventajosa De Muy poca vida Y Lee Sin No Podría Eliminar Rápidamente Mínimo Uno de ellos Antes de Caer Entonces No es Un Movimiento Adecuado Un Un Y Májame Para Farmer Un Poquito A Los Minions De Bote Mientras Quizá Vaya Llega Se Daña Torre Pero Tres Llega Lo que Hace Que Lee Sin Se Vaya No Hay Peligro Para Bote Pero Si Para Torre Ya Que Dos Grandes Oleados De Minions Se Acercan No Se Si El equipo Rojo O El La Pobre Está Subiendo Quizá Vayan Tardir For Mi O Quizá Intentir Por Varón No Lo Se Van A Ir Por A 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 No La Atrapó Minion No Atrapó Nadie Y Están Están tratando De Eliminar La Torre De Top Pero Zephyrus Ya sale Peligrosamente Y La Ha Hecho Unir Entonces Se ha Salvado Por Unos Instantes Más La Torre De Top Mientras Nid Siguen Peleando Por Tresha Queda Solo Peligrosamente Han Tratado De Hacer Nami Pero Lo 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 Entonces Estamos Peleas Toda Murren Y La Thresh Trata Atrapa Nami Falla Con Engancho Todos Están Peleando Lissing Ataques De La Hombra Caitlyn Ataca Desde Casi De La Torre Alcance De Caitlyn Es Sorprendente Es De Los Campeones Con Mayor Rango De Ataque En Todo El Jogo Y Ya no Atrapa Olissina Atrapa Olissina Atrapa Olissina Y Er Salta No Tresh Regresa Conto Ellos Están Estuneados A Medio Muro Tresh Lanza Y Atrapa Un Minion Pero Todos Están Aquí Directamente En la Mi Amida Están Esperando La Opinidad De Acabar Con La Segunda Torre De Mi Va A Mite Cinco Minutos De Partida Van En Cuatro Dos En Ambas Tienen Un Galón Pero Están Yo Alessandra No Nani Ha Não Sado Ulti El Ulti Solo Le A Pegar De Arman No Ha Hecho Mucho Daño Ni Lo Halo Haces Que A De A Lissin Se Lass A A A Lissin Saffirus Mató a Lissin A Lissin Katelyn Acabó Graves Pero Quedó Muy Del Saffirus Saffirus Ya arman las etapas, Caitlyn es eliminada por Airy, Annie quedó con unie en poca vida Y el equipo en Jovan se llevó 3 muertes, solo guardió a Graves En una pelea muy pareja la verdad, sí, pero todo ocurrió gracias a que Lee Sin se envió solo contra Airy Lee Sin de haber esperado a su equipo, quizá el resultado hubiera sido otra cosa y hubieran logrado eliminar a miembros de Jovan Tiber se va, pero deberían huir, pues quedamos con unie en Zabla, si están en un buen daño, no, no se atrapa con seguridad Y el equipo decide regresar, saben que es peligroso ya que ya ha regresado Lee Sin y Annie venía en camino No se van sin antes encargarse de unos cuantos minions para ganar algo de dinero La torreta, la primer torreta que ha caído, fue la torreta de Top, pero fue destruida por minions Entonces no hay oro adicional para uno de los jugadores de Samsung Yellow ¿Hm? ! . No, 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 no. No, van a intentar cuidar su corre ya que está a mitad de daño y sin se acercar por la jungla, ¿no? En vez de acercarse por Ryo, decidió regresar a la jungla para unirse a su equipo. La Fyrus está un poco de acuerdo en una posición muy peligrosa. Ya que si la atrapan serían 5 contra ella sola y sería muy difícil aún para ella escapar de algo así. Creo que van a intentar hacer dragón y Nami se ha desplazado. Eri la ha eliminado, Eri va a Skatelyn, no ha podido, pero luego pasa de cambio de objetivo a Lee Sin. Lee Sin logro ir, Trash falla el gancho y logran escapar. Pero esto le da la oportunidad al equipo de hacer dragón, ya que Jarvan y Rips ya estaban listos para atacar a la bestia. Si lo ganan segundo dragón sería el segundo bonus y tendrían más ventaja. Han ganado el segundo dragón para el equipo azul. Van a tratar de tumbar la segunda torre de Mid. El equipo rojo está llegando a defender, pero no les es posible. Y cae la segunda torre a manos de Jarvan. Lee Sin está esperando un jungla y... ¿Qué ha pasado? Oh, wow, 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 wow. Fue un lagazo, pero en esos segundos que se congeló la partida... Al parecer fue eliminado Lee Sin por Grapes. Pero fue raro, o sea, todo se congeló en un instante y ¡pah! Explosión de muerte para el siguiente segundo en el que la toma reinicia. O sea, aquí vemos como... Katelyn se ha hecho static, que eso la hace un poco más peligrosa. Y creo que va a caer... No, no. Zafirus va a defender la torre de Mid. Por lo que ella está haciendo Yazar. Y ahora van a tratar de avanzar los minions por la torre de Top. Wow, esta partida está intensa, señores y señores. Esta partida está intensa. Lo que ya parece está haciendo Red. Y no sé si alguno de los equipos va a intentar ser varón para tratar de hacer y ganarse la partida. Pero el parecer no. Y solo el equipo de azul. El parecer tiene guardeado, ¿no? Tiene un equipo rojo. Ahí hay una guard detrás de varón. El varón se ve mejor en Navidad cuando tiene su gorrito. Se ve más... Más curioso. De nuevo los dos equipos van ambos por Mid. El equipo de Samsung Yellow tratando de defender. Porque saben que perder la segunda torre de Mid sería muy peligroso para ellos. Zafirus... Ophirus está... Ophirus está... Puede que está resistiendo los ataques de toda esa distancia. Un muy buen tanque Chakmall. Pero han decidido cambiar de línea. Van a tratar de tumbar mejor la segunda torre de bot. Les va a ser muy posible. Ya que le queda muy poca vida. Han atrapado a Lissandra. Lissandra le bajan mucha vida. Le siguen atacando, siguen atacando. Cae la torre. Y el equipo regresa a base. Empieza a huir. Ya que saben que quedarse ahí sería muy seguro. Alicin se arriesga de nuevo. Y de nuevo ha sido asesinado por Zafirus. Una jugada arriesgada tratando de eliminar a Jarvan. Que le ha costado que la ataquen entre los cinco del equipo. Ahora vemos como Nami, Caitlyn y Ani defienden la última torre que les queda de bot. Mientras el equipo azul espera minions para poder usarlos de escudo contra la torre. Lissandra se acerca. Lissandra va. Lissandra usó Outlast. Y su ulti para defenderse dos veces. Pero Nami mata a Thresh. Pero Thresh es vengado por Zafirus. Zafirus tiene muy poca vida. Debería regresar a base antes de que la quede en la racha. Lee Sin llegó a atacar pero no le hace mucho daño. Lee Sin de nuevo se arriesgó demasiado y fue asesinado por Grapes. En Euroband ha avanzado mucho. De hecho han hecho seis muertes de diferencia y han tumbado más torres. Pero es momento de que el equipo regrese a base. La verdad necesitan recuperarse porque han perdido mucha vida. Mientras que el equipo tiene un equipo de Samsung Yellow. Necesita un poco más de defensa y coordinación. Esos ataques suicidas de Lee Sin son los que le están costando un poco la partida. Pero bueno, cada equipo tiene sus estrategias. Quizás parte de la misma les ha funcionado antes. Pero uff, atraparon a Annie y casi muere. La ultima torre con casi un cuarto de la vida. Mientras todo el equipo regresa a base. Y aún falta minuto y medio para el próximo dragón. El equipo rojo trató de rendirse. Al parecer alguien no contestó. Dos dijeron que no. Dos dijeron que sí. No se quieren rendir aún. Quieren seguir peleando. Eso es bueno. Así disfrutamos un poco más esta gran partida tan emocionante. El equipo rojo está avisando que hay peligro cerca de dragón. Sí, ahí se encuentra Thresh. Y hay varios wands. Lee Sin va a tratar de tumbar la torre de mid. Con ayuda de Nami. Llegan los minions. No hay nadie defendiendo más que Thresh. Quizás les sea posible derrubar la torre. Pero... Se están tardando un poco. Y... Ya no es posible la torre. Jarvan venía en camino. Sería peligroso para ellos esta tarde. Agarrar esa torre. Thresh se queda solo. Jarvan llega a ayudar. Los hace huir. Zafiros también llega. Jarvan avienta el ulti. Atrapa a Lee Sin. Lee Sin queda a merced de ellos. Lee Sin. Lee Sin va a morir. Lee Sin va a morir. Jarvan lo atrapa. Lo atrapa. Y Lee Sin escapa por la jungla. Un buen escape. Ellos lo están esperando aún. Entonces Lee Sin espera a su equipo para lograr huir. Han atrapado a Lissandra. Le han bajado un chaval a Lissandra. Y Jarvan ha caído. Por un combo entre Lissandra y Lee Sin. Y Lee Sin. Básicamente. Ya que todo el equipo había participado. Pero vaya. ¿Qué es esto? Sorpresa. Eri les llegó a destruir la torre de bot. Mientras Graves iba hacia top. Una muy buena estrategia para intentar una backdoor. Graves trata de atacar los Graves a Flash. Logra huir de Nami, Annie y Caitlyn. Pero se va directo hacia la línea de mi. Donde Lee Sin y Lissandra están esperando por enemigos. Eri sigue esperando sus minions. Mientras hace farm. Para seguir avanzando. Y quizá tumbar el inhibidor. Pero. Nami, Annie y Lissandra la están esperando. Para quizá hacer un gaqueo. Mientras Caitlyn llega por atrás. ¿No? Eri se lo presiente. Y regresa a base. Mientras su equipo empieza a ser dragón. Para el tercer bono. El tercer bono. Que consiguen. Y que les da más velocidad de movimiento. Que les permite. Atacar. Llegar más rápido a las peleas. O huir en caso de ser necesario. Graves se lanza. Traten de matar a Lee Sin. No lo han podido matar. Queda a mitad de la vida. Eri se ha hecho Rabadon. Eri va a estar OP. Tienen que tener mucho cuidado con Eri. Aunque. Como. Wow. Vida que. Pocas veces se ve. Casi que solo Brown. Llega a tantos niveles de vida. Bueno. En lo que yo he visto. La diferencia es clara. Casi 6.000. De oro de diferencia. Dos dragones de diferencia. Seis torres de diferencia. Y. Cinco muertes de diferencia. La ventaja. La ventaja. Al parecer va hacia el equipo de Enjoy Your Band. La ventaja. Quien sabe. Quizá. Samsung Yellow pueda retomar la partida. Y. Y ganar. Pero. Si no se coordinan bien. Sobre todo. Con ese Lee Sin. Les va a ser muy difícil ganar esta partida. Va a ser Lee Sin. Está pidiendo ayuda. Van a tratar de gankear a Eri en top. Vamos a ver si lo logran. Aquí están. Lissandra y Lee Sin. Esperando a Eri. Eri va hacia Junga. Eri escapa a Lissandra. Lissandra se arriesga. La atrapa en el ulti. Eri. Eri. Lissandra. Usó Urglass. Logró huir. Pero Eri. De nuevo. Gracias a su ulti. Son tres brincos. Entonces. Logró. Atrapar a Lissandra. En cuanto salió del Urglass. Nami se arriesga demasiado. Nami no regresó a base. Es peligroso. Nami es asesinada por Jarvan. Lee Sin trató de ir a base. Pero. Es alcanzado por Jarvan. Y por Eri. Y. Ha muerto. Entonces el equipo de Jorvan. Ha tenido tres bajas. Dos bajas. No. Si. Tres también. Mientras. El equipo. Mientras el equipo de. En Jorvan. Está tomando la torre. Y van tras el inhibidor. Graves también. Mientras tanto va en boda. El eliminador. El eliminador. Y dos eliminadores. Dos. Inhibidores caídos. Es peligroso. Jarvan. Está acercando sus minions. Para. Destruir la última torre de. Meet. Y. Quizá destruyen. El último inhibidor. Eri. Está huyendo. Eri. Es salvada del. Ulti de Caitlyn. Gracias a Graves. Todo el equipo de Samsung. Se dirige. Y Sandra. Trata de. Defender esa torre. Pero la torre. Termina cayendo. De todas formas. Y ella. Solo pide vida. Mientras que. El. Último inhibidor. Ha caído. Entonces. Son. Tres líneas. Con super minions. Solo quedan. Dos torres. Y. El. Nexo. Esto pinta. Muy mal. Para. Samsung. Yellow. Ahora. Voy a decir. Que sea. Una gran partida. Estaba. Muy pareja. Pero. En este momento. Claramente. Se ve. Que equipo. Tiene. Más. Posibilidad. De salir. Victorioso. Creo. Que. Se han rendido. No. Salen de base. Solo. Naimi. Y. Lisandra. No. Creo. Que. Están. Preparándose. Para. Organizarse. Un. Contrataque. Quizá. No. Creo. Que. Seguirán. En. Jorvan. No. Creo que. Les dé tiempo. De. Vaya. Es. Se. 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 hubieran sido esenciales para defender sus dos torres si los demás del equipo llegaban y veamos Graves, Jarvan y Thresh llegan, Zephyrus viene en camino la primer torreta del Nexo cae, los Super Minions siguen atacando, va a caer la segunda torreta cae la segunda torreta, solo queda el Nexo, el Nexo el Nexo, el Nexo y victoria para Enjurur, van han ganado, wow ha sido una victoria excelente en una partida muy reñida espero les haya gustado la partida, la verdad estuvo muy reñida lo único malo fue ese intermedio mientras uno de los ADCs reconectaba y toda la onda pero wow, ha sido una gran partida entre dos grandes equipos nos vemos, hasta la próxima